¿Cuántas veces en torno a una mesa de un restaurante han surgido grandes ideas para cambiar el mundo? Una cena, una comida con amigos en la que de repente todo se ve claro. En la que acordamos que cosas nos parecen inaceptables y encontramos la complicidad y también la ilusión para querer cambiarlas. Quienes cocinamos somos en parte artífices de esa magia. Tenemos una enorme responsabilidad. Nuestro reto no es solo cocinar, sino alimentar sueños y proyectos colectivos. Utilizar la comida para generar pasión y transformarla en algo útil. Por ejemplo, solidaridad. Y darle la forma necesaria para hacerla realidad. La forma, tal vez, de un plato solidario. Porque no solo los médicos o los bomberos pueden salvar vidas. También nosotros, chefs, cocineros, hosteleros, podemos hacer algo grande con un gesto sencillo. Por cada uno de estos platos solidarios que pide el cliente, destinaremos parte de su precio a Acción contra el Hambre. Porque aún hoy, 8.500 niños mueren al día por desnutrición. Hay un tratamiento que puede salvarles la vida, pero solo lo recibe uno de cada 10 niños que lo necesitan. Y créeme, con esta iniciativa podemos hacer que sean muchos más. Somos la generación que puede ayudar a acabar con el hambre. Tú puedes ser parte de ella. Entra en restaurantescontalambre.org, elige tu restaurante y pide tu plato solidario.